Este es Pascasio. Pascasio es un pequeño elfo, pero no es un elfo cualquiera. Es el mejor ayudante de Papá Noel. Y esta es la historia de cómo casi estropea la Navidad dejando sin regalos a todo el mundo. Naturalmente no a propósito. Y es que Pascasio es un elfo muy ocupado. Es el responsable de que todo esté preparado para la Navidad. Organiza a todos sus compañeros para la fabricación y empaquetado de los regalos. Clasifica todas las cartas de los niños para que no haya errores. E incluso da de comer a los renos. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Pascasio es un elfo muy simpático y amable y sabe que al reno Rodolfo le encantan las chucherías. Y dos días antes de Navidad, dando de comer a los renos, le dio un caramelo al reno de la nariz colorada. Que como ya sabéis, es el capitán de los renos que tiran del trineo de Papá Noel. A continuación se marchó a seguir con sus tareas, pero se dejó olvidada la bolsa de caramelos al alcance de Rodolfo. Y este se comió toda la bolsa sin pensárselo. ¿Adivináis lo que pasó? Rodolfo se puso malito y se le apagó la nariz. Dos días antes de Navidad. Cuando Papá Noel se enteró, se enfadó un poco con Pascasio y le dijo que tenía que solucionarlo de inmediato. O arruinaría la Navidad a todo el mundo, incluso a su abuela. Pascasio muy nervioso se puso a pensar. ¿Cómo lo solucionaría? Él no era médico ni mago. ¡Exacto! ¡Magia! Necesito al mayor mago de todos los tiempos. ¡Merlín! ¡Necesito a Merlín! Rápidamente se puso en camino. Estaba convencido de que Merlín le daría la solución. Atravesó una gran distancia en el tiempo hasta la época de Merlín y se enfrentó a oscuras tormentas. Pero al fin lo encontró. ¡Madre mía, pequeño Pascasio! ¿La qué has liado? Le dijo el mago con una sonrisa comprensiva. Y tras tranquilizar al pequeño elfo, le ofreció una pócima sanadora. Pascasio regresó lo más rápido que pudo al polo norte y le dio de beber el brebaje a Rodolfo. Pero no funcionó. Necesito otra solución, pensó otra vez nervioso. ¡Otro antídoto! ¡Ya lo tengo! ¡La bruja de Halloween! ¡Ella sabe de pociones! Una vez más se puso en camino. Y viajando en el tiempo volvió al día de Halloween y preguntó a la bruja. La bruja rió a carcajadas. Le parecía súper divertido que se estropease la Navidad. Pero cuando Pascasio le explicó que ella también se quedaría sin regalo, se le quitaron las ganas de reír y a regañadientes le dio un poco de pócima de su caldero. Rápidamente Pascasio le dio de beber a Rodolfo el brebaje de la bruja. Pero tampoco funcionó. Pascasio no podía más y se puso muy triste. Solo se le ocurrió una persona más a quien preguntar. La abuela elfa. Tras contarle todo lo que había ocurrido, la abuela hizo lo que hacía siempre. Le dio un abrazo de abuela y le dijo susurrando que todo se arreglaría. Automáticamente Pascasio comenzó a sentirse mejor. ¡Eso es! Pascasio se despidió de su abuela con un beso y se fue a ver a Rodolfo. Cuando llegó, le dio el abrazo más fuerte y cálido que pudo y en un susurro le dijo, ya verás como en un momento te encuentras mejor. Cuando se quiso dar cuenta, la nariz de Rodolfo comenzó a brillar como nunca con su habitual rojo chillón. Rasgo que caracteriza al capitán de los reinos de Papá Noel. Y esta es la historia de cómo casi un pequeño despiste arruina la Navidad a todos. O por lo menos de hacer los regalos. Y de cómo un abrazo, sobre todo de abuela, es capaz de arreglarlo todo. Fin.